¿Qué es un perfil muy demandado y necesario para aquellas compañías que se preocupan por tener bien establecida una estrategia de marketing de contenidos? El Content Curator lo que va a hacer es recopilar, identificar y trasladar en los canales adecuados esos contenidos que queremos hacer llegar a nuestro público objetivo. Hay reglas no escritas que hablan de que un 90% de los contenidos que publicamos deben ser ajenos a la marca, mientras que solamente un 10 de ellos van a tener nuestro sello de identidad, con la idea de generar una mayor credibilidad en el cliente. Huimos, por lo tanto, de ese marketing tradicional, ese marketing del push, para ir hacia un pool de enamoramiento a fuego lento de nuestros clientes. Si quieres conseguir objetivos, lógicamente tendrás que acercarte y apostar por el marketing de contenidos.